Nos encargamos de apoyar los emprendimientos del sector moda para que cumplan su sueño exportador a través de talleres, logística internacional, apertura de mercados, los acompañamos a las ferias y les ayudamos a subir su negocio a otro nivel. La verdad, todos tienen miedo, tienen como un tapujo, algo que no los deja entender, que fuera de estas montañas tenemos muchísimos mercados por penetrar y sobre todo que no es tan complicado como se cree. Es más un susto, es más una prevención que tienen para abrir sus mercados. Invitamos a todos los empresarios, emprendedores, para que conozcan otros mercados, que lleguen a otras fronteras y que lo hagan a través de nosotros en un proceso fácil, seguro y muy confiable. Bueno, y ahora quiero que nos acompañen a conocer muchos de los proyectos que nosotros estamos asesorando a través de canales como Inexmoda o particulares. ¡Acompáñenos! El acompañamiento es algo fundamental que hemos recibido de parte de Exportalo Fácil, porque para sacar nuestra mercancía del país requerimos de información que no tenemos a la mano, tener una buena lista de precios, tener productos que tengan la calidad requerida, tener marketing que llegue a otros países es necesario para poder que tengamos una buena presencia por fuera. Y es por eso que Exportalo Fácil nos lleva de la mano y podemos llegar a más y más partes en el mundo. La empresa Pes de Río se fundó en el 2017, teníamos otro nombre y el año pasado ya cambió a Pes de Río. Nos enfocamos en hacer prendas femeninas con siluetas amplias. En este momento estamos exportando a un cliente en el Caribe, pero ya con el curso que hicimos hace varios días, ya tenemos más abierto el panorama para empezar a exportar. La empresa Pes de Río ya tenía experiencia de exportar desde el año pasado, pero teníamos mucho miedo de si lo estábamos haciendo de una manera correcta. Ya desde que hicimos el curso tenemos más propiedad en temas, realizamos un taller de precios y costos internacionales, acompañada de Ana Marulanda Exportalo Fácil y hemos visto que el proceso es más sencillo. Es un emprendimiento que nace en la universidad como un sueño y hoy llego hasta acá a hacer realidad uno de tantos de ellos. Me parece súper importante que tomen el curso de precios y modelos de negocios internacionales, porque creo que es la base de aterrizaje para salir adelante con el proyecto del emprendimiento. Es importante a la hora de negociar internacionalmente. De hecho, quiero compartirles que hace una semana tomamos el curso y la próxima semana ya estamos prontos a exportar internacional ya. Por esta razón les recomiendo asesorarse muy bien en el proceso de internacionalización, ya que esta es la base y el trampolín para futuras exportaciones. Para nosotros es muy importante exportar porque es dar a conocer nuestro talento, nuestra mano de obra y nuestro producto afuera. Es muy importante porque es bien pagado, porque económicamente es rentable y nos sirve muchísimo y genera muchísimos empleos directos e indirectos dentro de nuestra industria. Y nuestra primera experiencia fue una experiencia muy grata. Tuvimos la posibilidad de estar acompañados por una empresa que nos ayudó en todo el proceso de la documentación, de todo lo que necesitábamos frente a certificados de origen y a todo ese tipo de cosas y de la manera como tratar y atender a los clientes para que se sintieran bien atendidos y quisieran seguir comprando nuestro producto. Bueno, al principio fue una situación muy complicada, o sea, uno pensar en una fera internacional para uno es demasiado desafiante, lo cual uno siempre de lo racional, uno empieza a hacer cuentas y a decir si puedo o no puedo, pero resulta que compartiendo con mi familia, sobre todo con mi hija, me dice, pa, usted siempre ha vencido, también estuvo haciendo una capacitación con doña Diana en la asesoría de Exportalo Fácil y cómo va a perder esa posibilidad donde ya vas a terminar y donde va a tener la posibilidad de ir a la feria internacional. Por favor, hágalo, pa. Entonces, pues, virtualmente me vine hacia atrás y me puse a pensar, no, tengo que hacerlo y desde lo irracional decido ir a la feria, conseguir plata prestada para algunas situaciones, organizar producto y volar a la Ciudad de México y enseguida conectar con Guadalajara, donde hicimos una experiencia fenomenal.